Voy a hablar de la lesión del codo de tenista, llamada codo de tenista desde el año 1873, descrita por Runch. No solo se asocia al ténis, sino también se asocia a otros deportes como voleibol, esgrima, lanzamiento de jabalinas, incluso a algunas profesiones como lebanistas, mecánicos o pintores. Generalmente es un dolor que ocurre en la cara externa del codo, generalmente es asociado al ténis porque era un movimiento que solía asociarse al revés de una mano y a la volea, sobre todo al ténis de una mano, tanto cortado como listado. Suele afectar la musculatura extensora del codo y podemos determinar cuatro partes, una es la parte tendinosa, que es la más frecuente, pero también tenemos la parte nerviosa, la parte articular y una parte compleja que engloba diferentes zonas por las que me puedo lesionar. Generalmente esta lesión ocurría por un movimiento repetitivo en hiperextensión de la muñeca que sin una buena prevención, sin muy buen trabajo muscular, asociado a una parte de materiales, técnicas, no haber trabajado adecuadamente esa estructura y por eso en el ténis profesional suele verse poco, suele verse más en ténis tamater o todos los veteranos por ese deterioro, esa degeneración de esa estructura ligamentosa, tendinosa, articular que tenemos que tener en cuenta. Con lo cual el tratamiento generalmente suele ser un tratamiento de reposo deportivo, fisioterapia acompañado de un trabajo muscular adecuado y en alguna ocasión podemos requerir de una infiltración o incluso si el fracaso médico tenemos que reunirnos un tratamiento quirúrgico.